...que les rogué, les supliqué, porque me pasaba días y días, aquí están de testigo, aquí está mi hermano de testigo, me iba yo solito afuera del Palacio de Justicia. Ahora, hagamos campaña, hagamos, veamos, hicimos hasta un cabildo digital, que renuncie a la anchipa, que por favor el Tribunal Supremo Electoral nos dé pelota, que saneemos el padrón electoral. O sea, entramos a una elección con un padrón electoral viciado, al momento de usted ir a sufragar, o sea, de emitir su voto, ese momento usted validó, usted totalmente validó el padrón electoral. Entonces, ¿qué viene a joder ahora? Deje de joder. Mítase su masismo al culo, lo cogieron. Eso fue lo que pasó, porque usted no le dio la gana de ir a joder cuando tenía que ir a joder. Y nosotros, como pelotudo, un poco más y nos poníamos a llorar en las cámaras para decirle, vengan por favor, que esto va a pasar, que esto, que lo otro, y nadie apareció. Entonces, váyase a la mierda, ¿sabes qué? El cabrón, el cabrón que me impida mi paso, le voy a arrancar la cabeza. Eso le estoy diciendo a usted, bloqueador. Le voy a arrancar la fucking cabeza, si me impide a mí el paso. Porque usted, perro de mierda, no hizo nada. Es un inútil. Y ahora viene a llorar cuando ya todo se fue a la mierda. No pues, pariente, déjese huevada. Así le voy a decir. Y con el respeto que se merece. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. La Unión Juvenil, antes del jueves, en las escaleras del comando departamental, pidió y dijo. No vamos a hacer paro cívico. Y la gente de mierda, basura esa que estaba ahí abajo, fue lo que putearon. No, que paro, que paro, que bloqueemos, que no sé qué. Gente de mierda sin oficio. ¿Dónde mierda estaba esa gente cuando se lo necesitaba? ¿Dónde mierda estaba esa gente que se arrodilla a pedir que los militares se hagan cargo del país? Hágame el favor, hijos de puta. Ustedes no tienen idea de lo que es que un gobierno militar se haga cargo del país. ¿Dónde estaban cuando de verdad se tenía que pelear? En ningún lado. Mientras nosotros nos estábamos sacando la mierda jurídicamente, si querés hablarlo así, con todos los masistas. Y ¿sabes qué? Te pongo, te imprimo una lista de amenazas que me llegaban por ser hoichi. Y ¿sabes qué? Ni uno de ustedes, perros de mierda, apareció nunca. Pero ahora son gallos para estar bloqueando y no sé qué. ¿Sabes qué? Bloqueame. Yo le ruego al señor que no te pilles conmigo en un bloqueo. Porque dejas de existir en este mundo terrenal, te estoy diciendo. Porque te someto a manazo si me bloqueas.